Choloma Y que diga papa Choloma Es una grabacion Hay como los de las lichas En la query que ande cobrando Ja 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 Aquí hasta los niños andan cobrando Las lichas 30, 30 lichas por el dólar Que puya de cuña Habrán diez Como cinco años Yo lo lleve ayer Y nosotros no habíamos que gastar El salate así ¿De qué? De perros De perros Diganos a ella 22 decen No, yo la puedo No, yo la puedo No, yo la puedo No, yo la puedo Y con la mano Ahí está un trapo Mami, me da el poste Es que estaba cruda Y él quemó Y para dentro Y para dentro Mami, hay que entrar Niña Marta Niña Marta Ahí la voy a dejar el balde Ahora comamos Después las meten Después las meten Y después las meten Sólo de enseñar Y más le van a tomar ¿Qué hace fuego? Está bárbaro Está bárbaro Son las millas Usted cree que es la marca Como dijo el capitán Lucilio Dijo que Ese maten Los de hierro fundido No Que le van a tomar Usted va a tomar De la cacerola Como es cacerola Es de esa Me dice A las cacerolas le dieron para que Friere el tijón Que es caliente De eso Dijo que él se sacó el pañuelo Dice Pedro de la cacerola Sales la azucena me trajo una de ellas pero la pata no era del mismo es la cacerola se pone calentísimo con la cacerola quiero estar en la cacerola, quiero estar en un buen rato en la cocina porque se calienta bien también la tarra de cajón en el freezer y la azucana de la escondola y la leche también y el perfume le gustan los berros pues si, a mi hijo me dijo que ahora esto si le gusta y la calle me dice un montón de whisky le me acabaría de vender no hay un cliente, paredes de sandía yo bebe lo que venga y lo que venga se necesita hacer hortalizas ajá pero también ya se gasta para usted pero la papa soloma, la papa va a decirle a Marta yo iba a decirle a Cora de Cora de Cora de Cora de Cora y hasta tomate hay allá hay de todo si que bonito vamos a ver si la vamos a tener ahí a la azucena hay como la carne que le gusta el negocio vende usted si, hasta salir a vender así sale lo que le vamos a hacer y le gusta andar con un canasta jajajaja ee le gusta andar con un canasta muy bien jajaja el dulce, tamalito entonces jajaja rábanos jajaja jajaja y más jajaja pues también esto es el que le muere haciendo cajajo O sea que cualquier cosa que yo le traiga la puede vender No por eso Solo cargada Y además que la grande es pelota